Nuestro primer video del 2023 contándoles una historia, y va a ser hablándoles de uno de los hombres más importantes del regional mexicano en este momento. Así que bienvenidos a Live Music, y comencemos con la historia de Karim León. Oscar Armando Díaz de León nació el 26 de julio de 1989 en Hermosillo, Sonora. Hijo de Oscar Díaz de León y Carmen Julia, Oscar creció rodeado de una familia llena de personas que aman la música, y de hecho fue ahí donde la conoció, pero pronto haría su propia forma de hacerla. A los 15 años, mientras cruzaba la preparatoria, comenzó a tocar la guitarra con sus amigos, y poco tiempo después decidió dedicar su vida al regional mexicano. Fue ahí donde su viaje comenzó, y era el preludio a convertirse en uno de los referentes del género. Años después formó parte de agrupaciones como Los Reales y Grupo Arranque, en el que permaneció 7 años. Oscar eligió su nombre artístico gracias al productor apodado Tamarindo, quien, acortando su nombre y utilizando el diminutivo del mismo, le dijo Karim en referencia a Oscarín. Al parecer el mismo Karim habría decidido León, basándose en su apellido, recortándolo, y la intención era llamar la atención del público en general, no utilizando sus nombres de verdad. Esto fue en 2018, y en general demostró que él podía desenvolverse en cualquier género regional, norteño, ranchero, corridos, banda, y lanzó algunos sencillos para demostrarlo. Ese mismo año, lanzó Amanecida con Todo y con Todos, su primer álbum de estudio. Para 2019 llegó con El Malo, su segundo álbum y el más conocido hasta el momento del sonorense. Su carrera comenzó a crecer y en 2020 lanzó Cómo duele equivocarse con Espinosa Paz, y que se fue más rápido que la tía con el centro de mesa a más de 4 millones de reproducciones. En ese mismo año lanzó dos álbumes en vivo, Encerrados y Infiestados volumen 1 y 2. Pero el solista más grande del momento tenía que tener un sencillo con el grupo más exitoso en este momento, pues lanzaron El Tóxico con Grupo Firme. Con esta canción ganó una nominación a los premios Lo Nuestro por Canción del Banda del Año. En 2021 siguió lanzando sencillos que lo único que generaban era posicionarlo más en el público. En ese año lanzó una colaboración con el madrileño Zetangana, con Cambia. Soy desconfiado y no permito que cualquier cabrón se ande acercando. De hecho esta canción es una colaboración de Zetangana con Adriel Favela, de los cuales ya tenemos video de cada uno, así que corre a verlo perro. El 7 de mayo de ese mismo año se estrena su tercer disco de estudio llamado Inédito. Que según Billboard hace parte de los 25 mejores álbumes del 2021. Nada mal. Pero ¿a poco creen que se me iba a olvidar esto? Pero siguió colaborando con artistas como Pipe Bueno o Kurt. A principios del 2022 lanzó Ojos Cerrados con la banda MS y después con un botecito a pecho con Adriel Favela, nuestro amigo y compañero que queremos mucho. Te lo conocemos pero nos sigue en Instagram y entonces te queremos. Por cierto, síganos en Instagram. Para mayo del año pasado fue el encargado de interpretar el himno nacional en la pelea del Canelo con B-Ball que pues no terminó también. No, o sea, no hablaremos de eso. El caso es que el 2022 fue un año muy bueno para el sonorense. Incluso tiene presencia en la lista de 50 más escuchados de Spotify a día de hoy. Y él con algunos pocos son los únicos que han podido combatir la ola musical del reggaetón en México. Mostrando que el regional tiene un lugar importante en las listas musicales locales. En fin, esto fue la historia de Karin León. Como saben, esperamos hacer una actualización en el futuro. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Suscríbanse por favor, nos van a ayudar muchísimo. Esto fue Live Music. Hasta la próxima.